Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las transformadas de Laplace Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, en contar la transformada de Laplace de la función f de t igual a e a la t seno hiperbólico de 3t Aquí vemos, como vemos que está presente la e a la t y lo vamos a hacer por él vamos a usar un teorema de tradación donde la e a la t por lo tanto no le hacemos nada Aquí hicimos lo siguiente La transformada de Laplace de el seno hiperbólico de 3t es igual El seno hiperbólico estamos hablando que es la figura número 7 que es a sobre s cuadrada menos a cuadrada aquí a es 3 sobre s cuadrada menos a cuadrada que es 9 Ahora sí, usando lo que es el teorema de tradación e a la t, decimos que la transformada de Laplace de e a la t por el seno hiperbólico de 3t va a ser igual a aquí va a ser igual a aquí va a ser igual a sabemos que a es igual a 1 entonces esto es igual a el 3 y aquí donde dice s le ponemos s menos el a que es s menos a es 2 menos 1 al cuadrado menos 9 y ese sería el resultado de la transformada de Laplace de e a la t ser hiperbólico de 3d muy bien sigamos adelante no se vayan la t la t la t Gracias.